Primero el once, inculpable. Segundo el trece, Skyjet. Tercero el siete, Martignano Pousset. Cuarto el nueve, Between Sheets. Quinto el diez, Thunder Place. Sexto el uno, Lord of Lord. El ganador de esta competencia, el número once, inculpable, fue criado en el aras El Paraíso, Stud, Sandra Lidia, Cuidador Juan Bosconi, Jockey, Raúl Villagra. Carrera ganada por un cuerpo y medio. Del segundo al tercero, medio pescueso. Tiempo empleado, un minuto cuarenta y seis segundos con dieciocho centésimas. Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de mil setecientos metros. Agrupados los competidores, trata de hacerla de entera el número trece por el lado exterior de la cancha, estirando ventajas sobre cuatro. Muy cerca queda el competidor número siete, abierto, viene avanzando el número diez, a cuerpo y medio lo hace el once, a medio cuerpo este nueve, a cuerpo y medio lo hace el competidor número seis, descontaron ya los primeros doscientos metros de carrera, el número trece del frente de las acciones, medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número siete, que van buscando el puntero por el lado exterior de la cancha, dos cuerpos y medio lo hace el competidor número cuatro, a tres cuerpos viene avanzando el diez, a cuerpo y medio lo hace el competidor número once, muy cerca el nueve junto a la empalizada, están ya en la señal de marcatoria de los mil metros, el número siete se mantiene al frente de la carrera con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre el competidor número trece, a dos cuerpos lo hace el cuatro, a cuerpo y medio viene avanzando el competidor número diez, a medio cuerpo este, el once por el lado exterior de la pista, a tres cuerpos lo hace el competidor número nueve, están ya en la demarcación de los ochocientos metros, y el número siete se mantiene al frente de la carrera, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número trece, a medio cuerpo de este, el once por el lado interior de la cancha, en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedando el número cuatro por fuera, Por dentro lo hace el número 10, a dos cuerpos el 9 En la demarcación ahora de los 500 metros El número 7 se mantiene al frente de la carrera Leve la ventaja sobre el 11 que estuvo por dentro A dos cuerpos quedó el número 10 abierto Lo hace el número 13, más atrás el 9 y el 4 Muy cerca del competidor, el número 6 Ingresaron en la recta principal, 400 metros finales Ahí luchan la vanguardia, 7 por fuera, 11 por dentro Disputando la primera ubicación, a dos cuerpos lo hace el 10 Más atrás vino avanzando el competidor, el número 13 Luego el 9 y el 4, 200 metros finales Y el número 11 al frente de la carrera Con cuatro cuerpos de ventaja sobre el competidor El número 13 ahora acaba por la segunda ubicación Junto al 7, más atrás vino avanzando el número 10 50 metros finales, 11 con la ventaja sobre el 7 Y el 13 van a cruzar el disco, el 11 Manteniendo la ventaja sobre el 13, el 7 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Dividendos de octava carrera A ganador por el número 11, un peso con 80 A segundo, 1 con 40 A tercero, 1 con 10 Número 13, a segundo, 3 pesos con 85 A tercero, 1 con 80 Número 7, a tercero, un peso con 60 Apuesta exacta, 11, 13 115 pesos con 60 A tercero, 1 con 40 A tercero, 1 con 40